Dash Money Zone Yeah, 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 yeah The Bad Sound, volumen 3 El sonido, el sonido La asociación del dinero The Bad Sound ¿Qué es lo que vamos a fomentar? ¿Qué es lo que vamos a fomentar? Remain Yo sé que alguno a mí no me soporta El bloque Pulo, 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 pulo El bloque ¿Qué es lo que vamos a fomentar? Oye Dísese ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que decimos, Panamá? 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 ¿Qué es lo que decimos? Que es lo que amo por META, Panamá, el sonido diferente. La pichona tiene que la chiche, ninguna con la hora no son en niches, por eso es que ando con mi ganga. ¡The best song! Me gusta cuando me dice Big Papa, toca mi cama y se pone sata, anda en mi cuarto sin nada que la tapa, siempre la rompo como una pilota. Dice a C, dice a C. A cualquier hora yo la llamo y ella me dice, boy boy, yo la busco en el Lambo, así en el Royce Royce. Con una de B, yo siempre le doy y doy, hasta tu sensualidad, puso un poco a B, boy. Cien piquetes y nos fuimos. Dice a C. Yo Benito, pensaba que te iba a olvidar, pero pusieron la canción. El código es el mismo código, no el mismo código. Ah, el código Kierkegao. Estamos en la oficina. Dice a C. ¿Cómo? Pero pusieron la canción. Mi amor, mi amor. Ah, dice. Que cantamos bien borrachos. Este sonido diferente, la asociación. Yo Benito, pensaba que te va a olvidar, pero no el mismo código. Mi amor, mi amor. Eh, uh, no. Llego a tu hora, mami. Llego a tu hora, mi amor. Toma tu tiempo, mami. Toma tu tiempo, bella. Y a me, a me, a me, a me, G. Wala, 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 wala. A un día, slurí pa' 60. Y bajo mi mente, ¿qué tal? ¿Qué? Mi corazón está llenando. Yo lo que amo fue me está, Panamá. Tavo está mi dream, girl. Es un comita, feel, be. Dice a C. Tavo está mi feel, say. Tavo está mi feel, say. Bienvenidos a Tepesan, volumen 3. Tavo está mi dream, girl. Es un comita, feel, be. Tavo está mi feel, be. Cash Money Sound, es la familia y no la asociación. Hey. Quiso ser. Ella es calladita. Pero pa' el sexo es atrevida. Yo soy marihuana y bebida. Cogándose la vida. Selecta. Ella es calladita. Pero pa' el sexo es atrevida. Yo soy marihuana y bebida. Ella es la sola más berraca, la calladita. La calladita. ¿Cómo dice? Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Ella no era así. Ella no era así. No sé quién la dañó. Pero ahora no la... Empezamos, volumen 3. Espanita del que vende. Level 3. La enamorada de repente. ¡Oh, yeah! Afrobeat, afrobeat, afrobeat. Puló, 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 puló. ¡Oye, esta vaina, Panamá! ¡Esto dice así! Afrobeat, hace tiempo se lo dije. ¡Oye! ¿Qué es lo que dice el cuello, regazo? Yo, Juvenarito. What it be? What it be? What it be? Yo, César. El manito César, amor, en la casa. Tiene un noce acá. What it be? El doble tí, Camilo. Ey, oi, ya, ya, tiene. También te te cal, también te pacas, monte. Y bien bonita, pero está. ¡Uno! Tiene un noce. Ella tiene un noce. Todos los somalí, todos los somalí. Yo, Nasa, papucho. What it be? Tiene un noce acá. Ella tiene un noce acá. Yo, 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 yo. Tiene un noce acá. ¿Cómo dice? Ey! Y bien bonita, pero está ponche. Ella está bien. Ponche. Usa ferni, pero está ponche. Ella está bien ponche. Yo, Juvenarito. Yo, Lea. Voy a salir el masacre. Si quiere bronca, te muevo la casa. Yo, Lomar en la casa. What it be? Axel, el Archa. Toda la tropa, toda la tropa. Sé que no es fuma, pero si yo pregunto. Ella le da. Ella un residencial, ya vamos. Toda la mente Don Bosco, you know. Toda la mente Ria Pao. Navegando a ciega. ¿Cómo dice? Eres una fantasma. El código Kirkão. Cuando está en la soledad, cuando está en la soledad. Si partidas sin piedad, tú te vienes y te va. De allí las amigas son muy bien. Sabes lo que va a pasar. Si partidas en la soledad. La sociedad del dinero. Chash Money Sound. Buu, buu, buu. ¿Cómo es el brulio? Yo, Chacho Icardi. What it be? ¿Cómo? Quedamos adentro de tu apartamento. Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento. No es amor, pero ahorita lo siento. ¡Peluche! Yo no soy de darle repeat. Siempre lo escribo en un tweet. El bloque, el bloque, el bloque. Que te olvide de mí. Que no me saca de su madre. El fucking bloque. Dice a C. Otra noche que. ¡Woo! Te amo pa' verme. Tienes coche y jace. Panamá, canada, fucking rota, nobody. Ya tú sabes, Free DJ, yo. Everything is. Mafia como lo de nosotros. ¡Uno! No amete el don, no amete el C3. No amete San Miguelito. El distrito. Dícese. Everything is mafia como lo de nosotros. La fruta y lo otro. Free DJ, yo. ¿Cómo? Yo me mostro mil veces, me perdí. ¡Uy, mami! ¡Ey! ¿Cómo dice, Diego? ¿Cómo dice, Diego? Bien duro, Maui. Bien, bien. ¿Cómo? La 380. Dícese. Es lo que causa en ti volver. Aludida, la culpa te deja propensa. Sonidos frescos, oídos frescos. Yo quiero código. Písase. Oye, oye. Tono, tono, tono. Tono, tono. No, tono, tono. Oye, oye. ¿Ya sabes? Tu ambientes arriba, amigo, po' no sé. Tu ambientes Parque Lefebri, Campo Limbe. Y la gran tería, sin el viento, Villalucre. A mi gente compracía, pero a mi gente compracía. ¿Qué? Si en el vento lo pedían, y a mi gente compracía. Qué lo que dice el bota, jeg. Octavo bota, amigo, po' no sé. Y oh, drew Abdul, Shiki el macigo. No sé cómo crece. Yo, Abdul, Shiki el macigo. Trompe se desaparece, los dedos celebrando con romo Pero déjalo que sienta el plomo Esos que hablan de los acarricos Rimmie que fuckin' Rimmie Siempre fue ilegal en el negocio ilegal Una producción de Código ¿Cómo dice? Juega como tú, no sé Pula el yayo, Panamá Siempre fue ilegal en el negocio ilegal El blanquito del tom Pula el yayo New generation Juega como tú, no sé, respeta Ni tiene que escuchar el sonido de mi lobata Ella no habla No se oye nada Tómelo Tu ambiente Juan Díaz Tu ambiente La Radial Tu ambiente Concepción Pilla Venus Yo San Peter Se rompió el saco de la ambición Un pombo de bombas Tu acción trajo una reacción Regla de 30 pa' 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 Siempre fue ilegal, en el negocio ilegal, este es mi movie, y a mi me quedo prudir, Juega como tu no se respeta, ni tienes que escuchar el sonido de mi lopeta, yo ya grito pro pro pro, con silenciado no se oye na, yye,ye!!! Sog a la comida de ella te guardo, ese barbarazo, Nosotros no hablamos mentiras. Solo hablamos hermanos. Venmos a ti. No lo vi delante. Lo manes que no creen. Te fuiste pa' con los muy llenos, la alba del taxi. Porque a tu ya le le bajaba el barco. Esto a mi este de bikes. Lo hace pocho. Lo hace Raul y yo. Toda la tropa. Voy a hacer que tú me cojo panica. Haciendo pa' pelear bar guay. Esto ya la muevo manda el taxi. Él manda el taxi. Viva en tu santo. Que es lo que le decía. Que es lo que le decía. Haciendo pa' pelear bar guay. Esto ya la muevo manda el taxi. El guay de él. Que es lo que le decía. ¿Cómo le decía? Tú ya no sentía. Tú se la empugaba y ella se reía. Ella me contaba y yo no lo creía. Yo pensé que cuando eso era mentira. Te debo decir que la pobrecita. This is the remix. Yo Anubi Kiss. La Emperatriz, el quieto. Yo Anubi Kiss. La única que hay que anima. Yo Anubi Kiss. Yo Anubi Kiss. Yo Anubi Kiss. Tienes a la playa en la playa. Percoy Geni. Vamos a decirlo hasta que estés free. Cenizas de tu plon. Sin desmayar aterrizale Pluton. Yo DJ Boy, DJ Boris. No ambiente de bailar reggaeton. Huele como a gancho, pero no la hayan, quién sabe a dónde va Mi hermano es Calito Ponchera Respect ¿Qué es lo que dice el DJ Panchito? 507 Uno que siempre está sintonizado Dos amigas que está siempre sintonizado Con el sonido diferente Respect Yo, wow, Mel Gaddys D.A. Davis Oye Ratatata ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Hey Nicky, 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 Nicky Yo también te chitré, también te chiriquí Lo andetelos santos No weén de bocas No meite de bocas, bocas people Ahora sí, mami Toma tu tiempo, belleza Toma tu tiempo, belleza Oye, oye Oye Disasé, disasé Fuenale, fuenale Fuenale, fuenale, fuenale Garte Fuenale, fuenale, fuenale Fuenale, fuenale, fuenale Fuenale, fuenale, fuenale Yo, DJ Chocomatic Tu a la tropa, DJ Chocomatic Respect, big up in the cell No hay nada más sweet que el Afrobeat Disasé Baby, girl, you find yourself though Girl, you make my heart a little Whiskey Any time you need to close to me Yeah, yeah, yeah Baby, get now you a want to Baby, shayna me you want to Make me day want to Yo to mette de Monterrico Va a ser Andrés Va a ser Andrés Va a meter a las veinticuatro Respect Star Wars Star Wars Oye, el nuevo pasito El nuevo pasito Pull up, pull up, pull up, pull up, pull up Pull up Dame bajito, dame bajito Bajo, 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 bajo El nuevo pasito El nuevo pasito Panamá Oye, dice así Eh 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 Wicked Que tema Tome de Chorrillo, tome de Patio Pinel Oh, Mama Tome de Santa Librada, Torrio Carter Eh Mamá, Shigiri Wicked, 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 wicked Uh, mamá, Shigiri Ese es lo mío. Hey, hey, hey. Hulo. Disasena, disasena, sé. Anjali, Anjali Yo, Josie Marajaza Yo, Miguel Scotti Yo, J.B. O, Ase Kadir Como dice Yo, Ruyo Yo, Tommy, to Nueva York Tommy, to New York Tommy, to the Brooklyn Don't be coming like a rupture All everybody get rupture Jenna, Jenna Jenna, Ase Jenna Ase Jenna Don't be coming like a rupture All everybody get rupture Sua mente del ton When MCC lyrics can't rupture Don't be coming like a rupture All everybody get rupture Precio, Preguelly, Capcom ¿Qué es lo que vamos formenta? ¡Circo! Copy up the temperature Fit Dempsey Men no de man Vivo train me fi and me Yo, I post me see people They're on me so plenty But me fuck it na empty ¡POP! ¡POP! ¡Tua la cuadra! ¡Tua ambiente de Villagrecia! ¡Respect! ¡Ey! ¿Qué es lo que dice Chris el Capo? ¡Tua ambiente de Atlanta! ¡Tua ambiente de ATF! ¡WICK IT UP! ¡TURN UP! ¡TURN UP! ¡Hay un poco de 250,000 de personas que dicen una ¡Esto es todo! ¡Suscríbete a la nuevaavaitita de la nueva ¡Y functionality del entrenamiento! ¡POP! 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 ¡VILLAGRECIA! 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 Te decimos así Somalia Somalia Damativo Dízase ¿Cómo fue? Siempre exclusivo El sonido diferente Pull up that Inclusivo Dubuski El problema no es que me pegue Me tire El problema es que disfrute Cuando sé que tengo la razón El problema no es que te comas con otro Es que piensas que me duele Cuando ya ni tengo corazón Ni tampoco es que pienses en pelado Que yo soy la víctima Si aquí todos hemos caramboleado Que se acuerde que todos los penados Nacen sin cuernos Pero igual nacen venao Mi boca no niega Que tú te la juegas Y si vos no te gustas Se la entregas Así el juego se juega No te hagas la pendeja Si la boca no te hagas Todas queman Y la que no que aprendan No espero ni verga Pa' que nada me sorprenda Y todas queman Y a todos nos queman No espero ni verga Pa' que nada me sorprenda Por un culo un día me ponche La lloré luego la superé Después de eso yo me transformé En un chacal Bride y touch Bride y touch Tus amigas todas se vendían Los cuernos parquean en el vibe Ya lo único que yo lezo Infiel observar Que a otras se les corre al crimen Si tú me quieres yo te quiero Pero pásate sincero En la vida soy un pinche culero No es que sea mentirosa Simplemente no te creo Y el error de mucha gente crezca Hombre su primero Tú lo hacías Tú lo hacía primero ¿Cómo es el Corito? ¿Cómo es el Corito? ¿Cómo es el Corito? ¿Cómo es el Corito? Todas queman Y a todos nos queman No espero ni verga Pa' que nada me sorprenda Todas mienten Let's go Let's go Let's go Lo que es el Bounfield Yo pieza No es West go ¿Cómo? Y le decimos ni qué Que por vaso ella es Es como el gano marcado No amigas de Pedregal Todas mienten Rama de Oro Todas mienten De Burunga Y respetos La Lomo de Chiriquí También No te debes estar comprometiendo Pero me gira, te veo down y yo quiero prenderte. Si el que falla hoy, puedes perder el tema. Yo no conmigo, yo no conmigo. Ronald, Aldo, yo, Desiree, Respec. Oye, tu bebecito conmigo, tú andas shit. Sorry for you, pero te quedas para mí. Vamos pa' la playa si quieres ganar conmigo. Estamos activos, el sonido diferente. The best sound, volumen 3. El tercer level, you know. Subiendo el level. ¡Bien duro, mami! Las mujeres y el dinero. Pulo, pulo, oh, oh. Pulo, pulo, oh, 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 pulo. Cándasela, mi amor. Cándasela, baby. Cándasela, baby. Cándasela, baby. Cándasela, baby. Pony and Clyde. DJ, yo. Conmigo por la vida. Las mujeres y el dinero. Vamos. Con la balada del pistolero. In page, in page, in page en la casa. Y se fueron. Con la balada del pistolero. Vivimos con en chota quien mató a mi hermano blaca. Y. 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 Muchísimas gracias, ¿sabes? El sonido. Yo el boss. Reggie Combing. Y es que te quiero para mí, baby. Believe me. Yo quiero que tú seas la queen. Hablo de Evie. Yeah, yeah, yeah. Pa' arriba, mami, pa' arriba. Y es que te quiero para mí, baby. Believe me. Yo quiero que tú seas la queen. Hablo de Evie. Y es así. Mi hermanito, it's Blade. Siempre en el área. Va a ser Blade. Si vuelve. Que no se afaga aún de mí. Lo que no me queda se devuelve. La conexión. El bloque. Catch what it's out. Mami deja el llanto. Tengo otra pa' no extrañarte tanto. Me costó y no sabes cuánto. Aunque eres la cadena de mi dije. Pero yo te iba a olvidar, te lo dije. ¡Peluche! No. Ah. Quiere que vuelva, pero no. No, 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 no. No soy un boomerano. No hay tiempo pa' eso, bello. Que lo tiran y eres a mami, no. Usted se la quedó. Oh, 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 oh. Quiere que vuelva, pero no. Que lo tiran y eres a mami, no. Que lo tiran y eres a mami, no. A.K.A. The Shorts Gang. Jajaja. El código es el mismo o no es el mismo. El código es el mismo pero no. Es hay respiratorio. Se va a salir a mirar que fuera de aán. Que lo tiran lleno y le hay que repetir. El código es el mismo. Se va a ser bowclaming en un lado. Es dime que está acertado, no lo hago, no lo lo harí. crouches, sacro de Catalan. Nar el código truckため de Catalan. El deliology agrícimiento, Oye, ¿cómo le decimos en Panamá? Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mí yo crecer Y también me necesito mi mujer Yo mi hermano Emmet Olmos, suami de Chiriquí Yo Inverto Arauz, yo Rubén, Joel Olmos, yo La Chosa Ya llevo varios tragos, me imaginé tu boca en mi boca Con ese cuerpo usted provoca ¿Qué es lo que estamos haciendo, Marvel? ¿Qué es lo que estamos haciendo, Marvel? Aquí sentado escuchando Boulevard del King DJ, yo estoy rendiendo casi Yo Colón, Colón, Colón Que no se fuma, que la harina yo quiero que me baile ese tubo No sé qué me hizo, pero el tiempo lo voy a hacer Yo Herides, yo Los Pirates Yo Melvin, yo Chino Yo Kevin Yo Liliana Minotti Va a ser Ilka Oh Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Ey, 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 puló Rich Music Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Dice que él termina a las tres, pero yo le pague Se le echa La nena se está conservando Lo que dice el DJ de Chastin No miente de agua dulce El sonido en la casa Caliente le mando Caliente le mando Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pague Pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar Pa' que siga el baile Dímelo, Flor Él dice que termina a las tres, pero yo le pague Pa' que siga las diez Joaquim Cediz Shit, 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 shit Liga music Piénsalo Aquí en el centro calentándonos Que todo el mundo esté mirándonos No acepto que digas que no Ya estamos en el medio de la disco Y en la pista de una sudemos Que entre sábana sigas de duelo Ya veremos quién aguanta más Y esta manga de la disco No metes coche arriba, Colón También en la casa, máximo respeto La pista de una sudemos Que entre sábana sigas de duelo Yo, Tarien, miente de Tarien Olvídate la gente Paraíso por un tú Siempre activas Si tú eres el infierno Yo me quemo en tu fuego Sé que tú eres peligro Y aún así me la juego No eres fácil, se te nota Pero sé que quieres Es por como te acuerdo Sí, eh, 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 eh Si tú eres Tatiana ¡Sí, eh, eh, eh! Baby Retro Heritage Rep reading, recording No olvIDE No olvides No olvides Recuerdo, recuerd No olvides El pensista por las camas De lairectote Una remember time Porque tú te la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Mami, mami, mami Hemos perdido el tiempo hoy Hemos perdido el tiempo Te la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Vamos a aprender Que lo que dice la compi yo, Shani Sing Vamos a aprender Nuevamente de Bayer Raka Activo Los Llanitos Nuevamente San Carlos Activo Barbería de Brokies Hasta el Tom Activo Fría el tache Ya lo corré Con tu baile puedes hacer un cambio atmosférico inédito Tu cuerpo se lleva el crédito Me pago a golasnico y meterte es un mérito Yo soy Leo pa' que sepan see Nuevamente de Santiago Veraguas Hoy voy a raptar A mi casa Y te voy a amarrar a mi cama, a mi cama Como se sube el fascino, me gusta mi flow porque muevo fino Vino tropas de revés y no parqueo como chino Y tú me viste divino, cambiamos vibra ahí Desde que estábamos en la jaque, no sé si un hombre en tus adereos Yo pienso en ti cuando estoy, y ahora picheas pa' comernos Selecta, más nada, si quieres no te escribo más nada Pareco buscándote, que me conocí de que se llama toda noche dándote, baby Dime si andas con ese bobo, anda sola Y en el mercedes y el te tiene en el coro ya Si un día de esta bebé en la tristeza cuida yo voy a hacerte un millón Es cuando vamos a ver, no pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo, no te lo sigo La asociación Cuando te venía De la música, you know Dime cuándo vamos a ver, no pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Como te lo llamando Baby, yo creo que el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos En verdad Porque sé que te van a escribir El blog Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora iría a lo o no Ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode tambien Lejaron sola y rompe con las batidoras Un perreo sin censura por un hombre ya no llora Con nadie Nadie ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Come on! Ella quiere pasarla bien. El sonido. La base, pasala bien. ¡Hey, hey, hey! No quiero darle el mundo pa' la pared. Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes. Me estás pidiendo bomb, pero aquí no cabe. Hizo perder el ritmo y tengo la clave. Yeah, yeah, yeah. ¿Y tú qué ves? Como le meto bien duro. Dale, Mike, que es inseguro. Cuando yo estoy contigo siempre yo me salgo. Baby, ¿tú sabes que yo? Ando siempre con la cartera. Dale, dale, prendo color. El creepy está en la cartera, tera. Y si quieres sentir perdón. La corta está en la cartera, tera, baby. Y esto se va yo. Somos güeyos la noche, tera, tera. Baby, ¿tú sabes que yo? ¡Come on! Siempre yendo con la cartera, tera. Siempre yendo con la cartera, tera. No, 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 no. Qué creepy dentro de la cartera. Yo lo que hay manes de chiste. Y respeto. Siempre está dentro de la cartera, baby. Hey. Y esto se jodió. ¿Cómo? Como voy a la noche entera. Yeah, 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 yeah. Saca, aprende y sorprende. Sorprende. Lo que pasa esta gente, que por mí esto el año es 420. Yo. Las moñas violetas y cruyentes. Vendranus, vay, vay. Viene el flow, viene el flow, viene el flow. Si, métale con candela, pon y mágate. Métale con candela. Se invitan en la cartera, billetes hasta la suela, yeah. Yo estoy miento de brisas. Yo estoy miento de mañanitas. Yo estoy miento de mañanitas. Yo estoy miento de mañanitas. Yo estoy miento de Skumen. Tengo que en el coche pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Baby Yo te llevo pa' Cachuelas Alócate mami Yo te llevo pa' Singapur Alócate baby Llegó tu tiempo mami Toma tu tiempo Oye Suéltate el pelo Recuérdelo por ahí mismo Y toma tu tiempo bebé Retirada dice ella Pero se lo olvida después de las 12 Y pa' le botella El tipo esto pa' ella Pa' prender y pa' meterla en el paseo En las estrellas La regla está suelta Como la está sandunguera Yo amé de esa malla Sector 3 En todos los sectores Respect No se deja No le caen de pendejas La Barbie que no venden en la tienda La dura del perreo es una leyenda Mi hermanito Giuseppe Ibrahim Bless Bless El Real Rondo El Real Rondo Ratatata ¿Qué? 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 Siempre que está muerta le doy Revive cuando se siente mala Y es que Conmigo quiere conectarse Siempre le escucho y dejo que se alce Ya lo veis a los sobrinos de Liga El Moscote Lo malo que le han hecho va a vengarse La Profesional Siempre le doy duro Y nunca se me quita No pongo en cuatro Y es que se ve bonita La Bilingüe Cerro Viento Me encanta cuando grita El bellaqueo encendido La champaña y las velitas Siempre le doy duro Y nunca se me quita No pongo en cuatro Y es que se ve bonita La Bilingüe Cerro Viento La Latina La Usva La Nacional La Usa La Usa La Usa La Usa La Dri No se me quita Fü stakes Y Y Ey 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 Willow, 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 Willow. Willow. Mamare, 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 mamare. Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida. Queda con todas las amigas. Ella baja downtown, si te pichata, oh. Mientras rebote, ella dice que es amor. DJ, que le pongo un alrededor. Don, 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 don. Ella le gusta el reggaetón, don, don, don. Que está suelta y que deja en la presión. Selecta. Baina. This is so ribbing. Cómo lo mueve esa muchachota. Yo besito a mí de Bacamonte. Wannabe. Te voy aquí con esta nota. La mira y rebota. Rebota, rebota, rebota y rebota. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el de pavo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y te tita, nalga y te tita. Que la miente está jodida. Yo no la paro y a veces me lloro. Se hace la que no me conoce. Me la come entera y nadie se entera. Un par de amigas. Todas solteras, siempre a la vela. Pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce. Sí, sí, sí. Me la come entera y nadie se entera. Un par de amigas. Amiga, me siento a soltera, siempre a la vela que ella siga. ¿Qué? Hice a ser, hice a ser. La tuya me hizo el amor, sabe que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se ha visto es por. Tiene el booty aquí, pero usalo pa' anti-amor. Una par no aguanta en presión y la tienen bloqueada. Lyrics. Eh, un par de psychos toqueados. Yo mi hermanito Jaime, yo marco. Respect. La baby está muy dura pa' mí que está baqueada. Eh, chiquitita pero grandota. En la uni buena nota. Eh, niña buena se le nota. Eh, pero le explota la nota. Y... ¡Sí! El sonido. The best sound volumen 3. ¡Vamos activo! ¡Uh! ¡Cuán nos entrenamos! ¡Que en la calle bota fuego! ¡Fuego! 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 ¡CALIENTE! Caliente, caliente, caliente... Caliente, caliente, caliente... A mí no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo firme el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y te desesperas. Y cada vez que subo un piso quito la escalera. ¡Vam, vam, vam! ¡Vam, vam! ¡Vam! ¡Ey, ey! ¡Delisa! ¡Ulo! 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 ¡Mamáñito Amado! Yo Sam, what a bitch Sam Yo Ande 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 Echaale patra mami Echaale patra , occupation, POSICION 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 Nos condena Oye este ¿Esto?! Tlamos la casa, el sonio diferente 호�志 Shard Boss Shard Boss Y en Combi O1X Má cam body to correct Yes, she knew Yes, she knew Wake it up Wake it up Wake it up Wake it up Como la hacemos, loco Que no huele, que no huele Ahí está la paca Pa' que fume No, 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 pa' que fume Loco, que fume Frío, prende Que no huele Que no huele Ahí está la paca Pa' que fume No, 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 pa' que fume Venzima Pa' los ojos robicina Sinzima, sinzima Vecina Pero que buena está la vecina Ey, yo, we Wake it up 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 Fucking Somali Hey, Sintano Si andamos caro y todo Compramos de todo Gastamos a montón Y esta se pega Foco Loco, fefo, frío, prende Que no huele Que no huele Ahí está la paca Pa' que fume Ay, no, no, no Pa' que fume Loco, fefo, frío, prende Que no huele Que no huele Ahí está la paca Pa' que fume Ay, no, no, no Yo, Dummy Metodo pool Respect Inicione, sonido Ese es pa' ti Pa' mi no, mami Pa' mi no Tono Yeah Wey trä Wey M我的 Tono M neste Many Pan iOS De Saint Luria El sonido El sonido El sonido She want fuck I want fuck Ay, soco, baby Ay, soco, baby Ay, soco, baby Ay, soco, baby Yo, do like, cita, whatever I want you to boost it up Vocal, baby I gotta see you vocal, baby It takes some love and it gets you Love and I get you I love it affects you Touch and caress you Know what I mean Selecta Selecta Yo, dance, dance, dance Bro, bro Ay, soco, baby Ay, soco, baby Ay, soco, baby Ay, soco, baby Don't dance, don't dance, don't dance Don't dance Don't dance Yo, bro What go on, bro, bro You are on the streets, 100, bro Somema say I, I mean I see it Bro, bro But the one's fire is just a freeze Bro, bro Let me tell you, bro Street in the way Yo, D.L. Ray, mo Now I can see you Go, 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 go He's a say Let me tell you, bro Go, 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 go 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 Go, go He's a say One phone can detect To make some way Wipe a parrot And drop down flat Yeah, 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 yeah DJ dust Yeah,aken, you're on the feeling Yeah, dolo Yeah, hey Yeah, hey Twilight Emanito Respect Come on Quiero su celi, eh, eh, a lo balotel indisciplina porque ella es tu llana Ah, y ten un fucking mego, oro raporiales, otro hate noruego Un par de percos pa' caer en su juego Exorcise en su mente, eh, eh, y solo rojo contemplado Gala friki de lo gustonado, le gusta lo maliante Y lo que su padre no ha aceptado, y su padre no ha aceptado Y su padre no ha aceptado, y su padre no ha aceptado Gala friki de lo gustonado, le gusta lo maliante caro Yo DJ Andy, voy a hacer das Toma mi tropa, toma mi tropa, ¿cómo fue? A donde traigan a este señor a Panamá Te cae la tarima Este es el rey de África Ah, y-i-i-io,ña Ven a moi Eso I not bad you be the llamada Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 Dile a la suera Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Es por mi flow de Giamstar Que dañaré tu mente Reitero tu mami 8 versos, 3 para tu mente débil Un maleante con intelecto Decid aquí por qué tan dura Si aquí nadie es fácil Soy del gueto y te obsesiona Pero con la suegra no funciona Y ahora he descubierto Nuestra relación quedó Tus papás detectaban mariantería Y ya te tengo en cuero A tu chavo mami, qué ironía Me tuvieron que copiar desde ese día Es que el yeo compagina con tu fucking Pero no te obliga Dicen tus amigas Las reglas que se rompen Así que mami, prosia Los abusos intrigan Aunque la gente diga Que dañaré tu mente Y aunque solo tengas 20 No te basta Toda mi gente activas El sonido diferente La marca que rompe marca The best sound Oye mami Tú hiciste eso Tú hiciste eso ¿Cómo? Uno, 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 uno Quiero escucharlo Quiero escucharlo Todos los 30 pa' arriba 30 pa' arriba Los que saben Quiero escucharlo Díse así Mami Ella me dijo Que me quería Y que nunca me Quiero escucharlo Ahora mi chavo Me encuentro solo Entre mi lado ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ey Tú no vales la pena No te ves tú ni huele Vamos a dedicársela Tú no vales la pena ¿Qué tú tenés por ahí Llegué? Remember time Díse así Y al baile yo quiero Y al baile yo quiero Entrar Y los policías No me dejan pasar Remember time Remember time Remember time Oh Quiero escucharlo Quiero escucharlo Díse así Me sumare She's a beauty Very special Really and truly Take a good care With me My kiss Her duty While you hide Viene la parte del flow Viene la parte del flow Díse así Hey Oh 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 Cintura Bobby Cintura Bebe Díse así And I'm with you And I'm with you With you With you With you Girl I'm so glad Díse así Díse así Díse así No hagas eso No hagas eso No hagas eso Una sección Una sección Remember time Una sección Remember time Le decimos así No hagas eso No hagas eso No hagas eso Vamos a dedicarse a la mami, tú también la puedes dedicar. La Z, check, check, check. The best sound, volumen 3. ¿Qué te pasa hermanito? ¿Qué? Papi en la mente falsito. ¿Cómo te vas a matar? Por eso ya, todas las calles del Don. Don't go love. No mato por ninguna que alcibe. Yo DJ I, toda la setilena, respect. So Makykama. Se like that. Papi en la mente falsito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y todavía no me crees que tu mamá y tu papá no me quieren Te beseo a tus amigas, se la ha pasado Yo, Kirkao, ¿cómo le decimos? Sé que mi persona no te merece ¿Cómo le decimos, Kirkao? Yo, T.O.T., T.O.T. Y me entienden como si fuera Dijana, duerme, duerme Con tu permiso, Kirkao Oh, yeah Mismo así será, disculpa He venido a darte yo Sé que es mi culpa que no crece en el amor Y entiendo que te he fallado Estás decepcionada Vengo a enmendar mi error Sé que perdón, solo debo pedirle a Dios Pero lo digo de corazón Y entiendo que un disculpa Simplemente no Por eso yo Quiero tenerte para quererte Y no sé si voy a ser como antes Quiero demostrarte Que mi corazón Solo aquí te pertenece Y quiero tenerte para quererte Y yo sé Si vuelvo a ser como antes Quiero demostrarte Que aquí estoy yo Y he nacido para Dijana Yo Isabela Leine Dijase Díceme! Díceme! Yo, bude! ¡Hey! Sobre. Morte muerta junto, ¿Qué duró mami? Porque mami, quemarnos no es el punto. Mete la mente, que te va por acá portándome bien. Y tú por allá conoce que es. Si tú no es dolorcito se vale. No me violo con esa parte. Díceme! Baby, quemarme no es el punto Metele mente, metele mente Yo estaba portándome bien Y tú por allá conoces quién No hay dolor si todo se vale No me vengas con esa porque todas mienten Mi Pocahontas la monta y de tonta no peca la niña Pero siempre hay una amiga que conmigo se encasquilla y habló de más Resumiendo cosas y conclusión Lo que inventé mostró cosas y farsa que argumentas lo que callas y aparentas Con más de nueve yo la viví Si no verás quién talos capiós se te presentan Si sales con Jemmy o con los mamás El que nunca puede faltar El que nunca puede faltar El que nunca puede faltar J.O.S.I. J.O.S.I. Money, 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 money Acabas de llegar y de nuevo te vas Dices quererme rantar Y te quieres marchar en tus maletas Puedo oír mi corazón palpitar cada dios Tuyo me desgarra la piel Acabas de llegar Y de nuevo te vas Dices quererme rantar Y te quieres marchar en tus maletas Puedo oír mi corazón palpitar cada dios Tuyo me desgarra la piel Nena Yo ando ready Next level Tú eres la que todos los pegas Tú eres la rebelde Tan mala que si mirale la cara de inocente Pero en cuanto es que esto se vea tan bonito Damn Yo ando sé que en el fondo tú eres una mente Y tienes una afinidad por el color verde Extrañamente los da veinte te ciegan totalmente Lo que pasa es que esto se vea tan bonito Damn No seas de eso que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas de eso que vas a ir preso Patrullando la vereda con unas mitas en hueso No seas de eso que vas a ir preso Me decía mi mamá Todos los días eso No seas de eso que vas a ir preso Patrullando la vereda jugando al don El don Mi sueño nunca ha sido ser feliz Pues yo creo que jamás eso podré conseguir Es que mi sueño que legalicen el Wii Una mansión, un yati, otro pichis para mi piquito Revisando en que salía mal conmigo Y porque hasta mi sombra me parece un enemigo Pensando en por qué no tengo amigos No es mi destino, verdad que es mi destino El dios Hernández ha escapado un demente El dios con rifle en la mano y en la cara la muerte Perro delincuente Humo pa' lo tanto y pedigree para sus menes Y es verdad que esto es un frío Y que mi chonting no he tenido Los que en la tuya han tenido Los que por mi chonta plata han pedido Ellos querían ver a mi No seas de eso que vas a ir preso Me decía mi mamá to' los días No seas de eso que vas a ir preso Patrullando la vereda con una smita en hueso Check it Check 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 ¡No! ¡Brrr! 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 ¡Oeeeeeeee! ¡He sienta! ¡Oye! ¡Oye la paisanue! ¡Tengo 10, 3, corte! ¡Te vamos a matar como mataron a papote! ¡Uy! ¡Hijijijijij! Y cuando lo ven con el 4-7 le está paranoia De que esta en la olla Gracias por ver el video 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 Vamos montar el proveedor Tenemos montado el proveedor Dísese Yo 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 Este es el sonido Este es la asociación La asociación La sociedad Del dinero De cash, what it's out The best sound El volumen en tres How many times did you lie How many times did she leave How many times did she cry How many chances she done gave you Fuck around with these thoughts Every day that I'm alive I'ma ride with this stick I'd rather be broke in jail Than be dead and real My brother take my breath Ready, 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 ready Dizase Uwa Uwa Son 13 millones, cabrón, por un disco Ya coronamos Yo te mando los diablos Y te pongo 500.000 en el casco Y les dippes de carro Y te van a buscar con los tracos Y la corte de baja Y el cinturón toca aún con la rapa Nunca va a ser más chica que yo Aunque con el diablo te va a ocupar Oye ¿Oye? El culete Y otra posición Pero fuera del planeta No, no, soy de Pluto Oye, eso Una de las favoritas de esto mismo Con fe antes, los teleitos son negros Rzeee Cueve Uno ¡Uno! Gracias. 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 Go. 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 Yeah. I'm a young CEO. Shoot. Yeah. The first nigga playing on my body a nigga. I just checked my balance. I probably pulled up in your hood and got Bobby a nigga. No cap. You know that your ho told you that nigga crazy. Don't think that she lied to ya nigga. Yo Prince. Get caught with your ho when I'm poppin' them both now they hot just like Bobby and me. B.T.N. You gonna do everything green. I don't know the fuck and I'm obviously winnie. Don't make me go hit the bank Yo Young Streets Yo Jason, what it be Jason Yo Mario, Mario, what it be Mario What it be Nikito No la tropa, no la tropa Yo C3, what it be No talking, I don't like to argue with niggas Ain't gonna be no more laughing You see me whip out cause I'm gonna be the shot Luigi call me Let me hit the hip hop tune Oye, esa vaina, Panamá I was riding around in the V12 with the racks in the middle I was riding around in the V12 with the racks in the middle Yeah, yeah, yeah I was riding around in the V12 with the racks in the middle Yeah, yeah, yeah I was riding around in the V12 with the racks in the middle Had to pray to almighty God, they let my dog out the camera When you get it straight up out the mud, you can't imagine this shit I've been pulling up in the drop tops with the baddest Young nigga been focused on my chain Got a new kook rap round my neck Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm Tryna put the water on the back Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm I got killers to the left in the middle Bop, bop Where's Larkin' on her? Where's Larkin' on her? You saw my mercy on her? Where's goin' back to back and put the curfew on her? I'ma say Nipsey Hussle Rest in peace, Nipsey Hussle No more 10 to V12, double-check the details Got to cross my teeth and dot my eyes or I can't sleep well Billions off of retail, once again I'll reveal Knew that shit was over from the day I dropped my pre-sail Hold up, let the beat build See me in the street still Oh, shit I've been fightin' battles up a steep hill They gave my rogue dog 12, it was a sweet deal He said, he said, he said, he said A 200 millas un jet ski A 200 millas un jet ski Si tú quieres te lo meto aquí Debajo del sol Debajo del sol Tempranito en la mañana, morning Hoy y dos de marihuana joinin' Cambio de ritmo, lo you call me Ready up Ready up Hey Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todo mí Que Dios bendiga a todo mí Que Dios bendiga Que Dios bendiga a mí con él Que Dios bendiga a todo mí Que Dios bendiga a todo mí Que Dios bendiga a todo mí Que Dios bendiga a mi codillo y mi coné Que esté en la gloria a todo el que de mi lado se fue Amén No me hable de humildad, eso yo sé Cambio mi estilo de vida, yo no cambié Antes no tenía ni una bicicleta Habla de arcane Tengo una porcheta La morada La sociedad y el bajo mundo me respeta Todavía me es un dicho vlog que yo llamo Si fueron 150 en esta red chart Me le to de su bredr Oye en día Soy quien soy Rrrrrrrrrrrrrr I ain't tryna die yo So I'm right with him Still 10 toes down to Harlem Roundes we are He ran out on a nigga That's un shout out mash Cold hearted nigga Way de blanca, blanca You gotta keep it on me I wanna die yo I'd rather be just by ¡Suscríbete al canal! 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 Uy Legal Let's see my say Yeah Back home smoking legal Legal I got more slaps than the Beatles Yeah One shit running on diesel, dawg Yeah Playing with my name, that shit is lethal, dawg Don Corleone Trust me at the top, it isn't lonely Everybody acting like they know me, dawg Don't just say it now, you gotta show me Bring the clip back empty, shit Yeah, I used to see the ball, so they sent me, dawg I just broke off with a 10-piece, dawg There ain't nothing, I'm just being free, dawg Just a little 10-piece for it Just to blow it in the mall Doesn't mean that we ain't ball I just what, I just put a rigid on the car I ain't ball playing ball, but I'll show you how the fuck Yeah If you really don't mind, take a vibe when you're back against the wall And a bunch of niggas need you to go You ain't going bad on the mini-way So you lied, you never did a hard day Yeah, a lot of murk got me in the hallway Got a sticky and a keep it at my dawg's place Girl, I love you, love it, magic, not it's all shit All my life, been grinding all my life Yeah Sacrifice, hustle paid the price Yeah Won a slice, got the roll of dice That's why, all my life, I been grinding all my life Look, all my life, been grinding all my life Sacrifice, hustle paid the price Won a slice, got the roll of dice That's why, all my life, I been grinding all my life I'm married to this guy, that's who I made my wife Said I die alone, I told that bitch she probably right One thing that's for sure, not a stranger to this life Got a safe that's full of franklin's and a shoulder full of stripes I don't know a nigga like myself I say self-made, meaning I design myself County jail fades, you can pull my file yourself Oh, God God forgive me Yo, Colositi Yo, Colositi Yo, Si, Echarela Estoy ahorrando pa' comprarme la mamá Mamá me dice que eso no está bien Entiende mamá, tengo que cuidar mi vida Prometo no caerme en un rey Sé que debo de escucharte mamá Pero con una puedo, sálvame de una cama No es pa' sizaña ni a los locos, está' soltando bala Nada más la quiero pa' cuidarme de la suerte Mamá, a mí me ha tocado correr Porque no me puedo defender Yo solo quiero protégueme Yo, Chate Dice, Dice, Dice Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Hey Ando con mi ganga Primero le compramos los R y los AK Se te sienta en el cuello, te mueres si trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real Más niggas nunca fake Mato la cachá Hey Hey Yo tengo engancha Hey Hey No mire pa' acá Hey Hey Yo tengo engancha Mami Yo tengo engancha Yo tengo engancha Yo tengo engancha Mi, 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 a tu landa Te vi falla en town, me too long ¡Hulo! ¡Hulo! ¡The best sound! ¡Volumen 3! Mi, 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 a tu landa ¡London! If you find time, we can run one Talk about some things we can't undo You just in the pen, I can find you Six, one, and I'm only nine, two You just say the word and I run through Two texts, no reply, that's when I knew I knew, I knew So come navigate the globe as the cash grows Give the nigga whack like you get the grass Oh yeah, J. Cole So come slick, one of them with the big slime Can hit your bitch, you can never hit mine, nigga In my DM, they'll let you slide, nigga Catfishin', this is not a fish fry, nigga Never switch sides, I'm a dog Seguimos Get your contact, get your ride, go tomorrow El sonido How can you come about your face and say I hate them all this nigga you ain't never heard Like a black rap is dead and burned A verse for me is like I mean where the fuck should I really even start I got hoes that I'm keeping in the dark Thinking back to the fact that they dead Thought my raps wasn't facts So they sat with the bars I got two phones, one need to charge Yeah, they twins, I can tell they ass apart I got big Patton on the way I got big stacks coming out the same Got Lil Max with me, he the way It's a big gap between us and the game In the next life I'm trying to stay paid When I die, I put my money in the grave When I die, I put my money in the grave I really gotta put a couple niggas in their place Really just lap every nigga in a race I really might tap the realest nigga on my face Lil CC, let's step on the way El sonido diferente Esto se llama Tepesan Volumen 3 Yo, Kirk Codigo Kirk Codigo Y yo sin ti Y yo sin ti Oye la Y yo sin ti Y yo sin ti Oye la Y yo sigo detrás de ese culo No sé si tú me quieres Ah Pero estás detrás de lo que te conviene Ey Película y hoteles Suéltame solita y que nadie te cele Dice Y yo que sin querer me enamoré De lo linda que se veía Subí en la encima de mí Pero no confunden No sé cuál es tu interés Si te hago ser y yo o te ríes de bien Dicele la gaza Solo mírame o dime si tú quieres estar conmigo Ese culote me lo chupo como vampiro Tú eres mi rubia, Carl Frey Yo siento igual pa' chino A baby man Josh Morrison Y yo conmigo vi ponerme un gelato Quítale arriba pa' sentir el arrebato Yo sé lo que por tu mente está pasando Cheng, cheng Dice ese sonido, sonido Yo quiero chingarte Que cuando te conmigo no dejes de pensarte Tengo una cuenta pero haré aparte Y es que cuando tú llegas Baby, baby Dice ese ¡Suscríbete! 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 Estamos en la sesión del hip hop Drop Todos los que estaban a la espera Y respeto ¡El sonido! ¡Guávese! Todo lo que siempre está a la espera De los mixes Sonido diferente Todos los barrios Todas las provincias Mis respetos Short Boss Nuyen Convick Eso ¡El bloque! I tell my bitch in favor but I still got the ho Baby getting chicky I'm stage with the glitz Baby CEO Shake the game like you did it You would think it's Mardi Gras Got these bitches showing titties And I ain't throwing beads Pull them bitches weed I'm starting bitches out of I'm a daughter she'll flee And when I fuck the doggy style Only time I'm on my knee Baby wanna hit her Got a begging baby please I tell the bitches shut up You bout to fuck my nut up The label CEO Keep begging me to keep the gun up They know They know You play with baby 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 This is the sound of PESA volumen 3 Bra, rar, rar, rar Rrrr Codigo Kikkau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!